Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¿Aquí vamos os de� whomos de la盛e? ¡Vaya! ¡Vamos, vay! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Aplausos! ¡Marcito de la porta! ¡Vamos! 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 ¡Sube! Bien. ¡Suerte! ¡Lo gジeromo! ¡Vamos! 龟 Acero! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!